Hola a todos, soy el Dr. Mike y junto a Médicos Unidos quiero hablarles de algo súper importante, aunque a veces no le prestemos mucha atención. Respirar por la nariz. Este simple acto tiene un impacto profundo en nuestra salud diaria y bienestar general. Aunque parezca algo simple, respirar por la nariz es clave para estar sanos en cada etapa de la vida. La respiración nasal filtra el aire, lo calienta y lo humedece, protegiendo nuestros pulmones y mejorando la oxigenación de nuestro cuerpo. Desde niños hasta viejitos, respirar bien hace una gran diferencia en nuestra salud física y mental. Los niños que respiran por la nariz tienen mejor desarrollo facial y dental, mientras que los adultos pueden experimentar menos problemas de sueño y ansiedad. En este video vamos a descubrir cómo la respiración nasal nos impacta en cada etapa de la vida y por qué es tan importante estar atentos a cómo respiramos. Aprenderemos técnicas sencillas para mejorar nuestra respiración y con ello, nuestra calidad de vida. Acompáñenme en este viaje hacia una mejor salud respiratoria. En los primeros años de vida, respirar por la nariz es esencial para que los niños crezcan como deben. Los bebés solo pueden respirar por la nariz. Esto no solo les da oxígeno, sino que también ayuda a que su carita, sus dientes y sus pulmones se desarrollen correctamente. Respirar por la nariz permite que el paladar, la lengua y la mandíbula crezcan en armonía. Cuando un niño respira mucho tiempo por la boca, puede tener problemas con la forma de su cara, los dientes chuecos y dificultades para respirar bien en el futuro. Durante la adolescencia, el cuerpo cambia un montón y respirar bien es súper importante en esta etapa. Respirar por la nariz de forma eficiente asegura que el oxígeno llegue a todos los tejidos y órganos que están creciendo. Esto es clave para tener energía y concentrarse en los estudios. Los adolescentes que respiran por la boca pueden sentirse cansados, desconcentrados y con bajo rendimiento escolar. Además, dormir mal por respirar por la boca afecta el humor, la energía y el bienestar en general. Al llegar a adultos, las consecuencias de respirar siempre por la boca se vuelven más notorias. Este hábito, que puede parecer inofensivo, tiene un impacto significativo en nuestra salud general y calidad de vida. Respirar por la boca se relaciona con un mayor riesgo de apnea del sueño, un problema en el que dejamos de respirar por momentos mientras dormimos. Esta condición no solo interrumpe nuestro descanso, sino que también puede tener efectos graves a largo plazo. Si no se trata, la apnea del sueño puede aumentar el riesgo de enfermedades del corazón, presión arterial alta, diabetes tipo 2 y derrames cerebrales. Estos problemas de salud pueden reducir nuestra esperanza de vida y afectar nuestra capacidad para llevar una vida activa y saludable. Además, la respiración bucal puede dañar los dientes, ya que la boca se seca y se vuelve más propensa a caries, enfermedades de las encías y mal aliento. La falta de saliva, que actúa como una barrera protectora, facilita la proliferación de bacterias dañinas. Esto no solo afecta nuestra salud bucal, sino que también puede tener repercusiones en nuestra salud general. Al llegar a viejitos, mantener una buena respiración es fundamental para disfrutar la vida. La respiración adecuada no solo nos permite mantenernos activos, sino que también mejora nuestra calidad de vida en general. Respirar bien por la nariz ayuda a que el oxígeno llegue a todos los tejidos, lo que es esencial para mantener la mente activa, tener energía y estar sanos en general. Además, la respiración nasal filtra el aire, lo calienta y lo humedece, protegiendo así nuestros pulmones de irritantes y patógenos. Las personas mayores que respiran por la boca pueden experimentar un deterioro más rápido de sus pulmones, lo que lleva a menor movilidad, cansancio constante y mayor riesgo de enfermedades respiratorias. La respiración bucal también puede causar sequedad en la boca y la garganta, lo que puede llevar a infecciones y otros problemas de salud. Además, respirar por la boca puede empeorar los síntomas de la apnea del sueño, algo común en la vejez. La apnea del sueño no tratada puede llevar a problemas más serios como hipertensión, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Por eso, es crucial prestar atención a nuestra forma de respirar y buscar ayuda médica si es necesario. Como hemos visto, respirar por la nariz no es solo una costumbre, sino una necesidad para estar sanos en todas las etapas de la vida. Desde el desarrollo adecuado en la infancia hasta la prevención de enfermedades crónicas en la edad adulta, la respiración nasal juega un papel fundamental. Si experimentas congestión nasal crónica, ronquidos o si respiras frecuentemente por la boca, te recomiendo consultar a un profesional de la salud para determinar la causa y recibir el tratamiento adecuado. Recuerda, respirar bien es vivir mejor.